Integrantes de la asociación que agrupa y representa empresas del sector cosmético, higiene doméstica y absorbentes mencionaron que el peligro del coronavirus sigue latente y lo que ha fomentado su expansión es la utilización de productos de limpieza y desinfectantes clandestinos, los cuales no cuentan con un registro que aprueba su autenticidad. El uso de dichos productos no garantiza la desinfección de los espacios ni la eliminación de los virus. Y es gente inescrupulosa que los fabrique en su casa sin la formulación ni la firma ni el control de un químico farmacéutico, de un químico que sepa validar, aprobar, avalar y confirmar que realmente la formulación de esos productos sí están cumpliendo con la capacidad de desinfección. Por ello, el sector privado lanzó una iniciativa para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y alertar sobre el peligro de usar cloro informal o de fabricación clandestina. Se trata de un llamado a la Acción Ciudadana para apoyar la reducción de contagios de COVID-19 utilizando productos legales que garantizan la desinfección de espacios. sean legales, sean formales, cumplan con el etiquetado correspondiente, tengan la correspondiente notificación sanitaria por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por todos. Utilicemos, desinfectemos nuestras casas utilizando productos legales, productos formales que los hay en el mercado. No compremos en cualquier parte ese tipo de productos por la salud. Daniel Sánchez, Coordinador Nacional de Control Posterior de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, explicó que el organismo ha realizado alrededor de 1.300 controles en establecimientos fabricantes de productos de desinfección, además de 300 controles sobre la calidad de los productos que se comercializan en el país. En ese contexto, se habilitaron medios para denunciar la fabricación de productos de desinfección ilegales. Los ciudadanos pueden unirse a la iniciativa denunciando estas malas prácticas en la aplicación habilitada para ello. Todas las personas que tengan un Android o con el sistema iOS, que es el ARSA móvil, por ahí se detectan todas las alertas ciudadanas, incluso las vinculadas a probables productos que estén siendo fabricados de manera artesanal. El ARSA móvil es una app que la pueden descargar. Asimismo, Edison Vivero, médico general con gerencia en administración hospitalaria, hizo un llamado a la conciencia ciudadana a tomar todas las medidas de prevención para juntos enfrentar la pandemia y reducir los índices y riesgos de contagio. El 50% del cloro que se comercializa a nivel país es ilegal. No cuenta con las normativas adecuadas. De ahí donde tenemos ya, si lo magnificamos a nivel del país, significa que estamos contaminando con el más del 50% de la producción que hay de cloro a los ríos, dañando al medio ambiente. En Ecuador, la fabricación y comercialización del cloro ilegal mueve alrededor de 20 millones de dólares anuales. El 40% de los productos de desinfección que se comercializan a escala país son de procedencia clandestina, lo que pone en gran riesgo a la salud de los ecuatorianos y aumenta las posibilidades de contraer virus como el causante del COVID-19. Gracias por ver el video.